¿Qué es la Cuaresma? Estamos comenzando la Cuaresma, un tiempo de enorme esperanza, porque aunque parece un tiempo un poco lúgubre, penitencial, el fondo es de resurrección. En realidad es la preparación al bautismo, a la Vigilia Pascual, al tiempo pleno de la Pascua. Y esto marca cada uno de los días de la Cuaresma. En el inicio, pues hace cuatro siglos, cuando la paz para la Iglesia, el Edicto de Milán, era un acontecimiento liberador, dejaban de perseguir a los cristianos, bueno, pues tuvo su repercusión negativa en el sentido del descenso de la exigencia. Y más adelante, 380, cuando la Iglesia, la religión católica, se convierte en religión del imperio, fue todavía un descenso mayor de la exigencia. Ser cristiano, recibir el bautismo, no era ya equivalente a ser mártir y perseguido, sino una ventaja para la administración imperial, porque el imperio era católico. Así que, decía Juan Pablo II, que no nos habíamos recuperado de aquel momento todavía. Entraron en masa, mucha gente pidió el bautismo en la Iglesia, y entonces, efectivamente, se les exigía, se les exigía en aquella época a los que se iban a bautizar en la Vigilia Pascual, un tiempo de preparación exhaustiva, y 40 días finales, la cuaresma, de oración, de penitencia, de inmenso gozo y esperanza, porque iban a recibir, después de un proceso incluso de años, el bautismo en la Vigilia Pascual. Claro, siglo IV, siglo V, dijo la Iglesia, la cuaresma solo para los catecúmenos que van a recibir el bautismo, la cuaresma para todos. Todos tenemos que volver al primer amor, todos tenemos que volver al bautismo, todos reiniciamos la vida cristiana, en este periodo de acercamiento a la Pascua. Y en ese sentido, desde entonces, la cuaresma siempre es Pascual, hacia la Pascua. El Papa, en este mensaje de este año, para la cuaresma, no nos cansemos de hacer el bien, así se titula, vuelve a San Pablo en Gálatas. No nos cansemos de hacer el bien, porque si no desfallecemos, cosecharemos los frutos a su debido tiempo. Por tanto, mientras tenemos la oportunidad, hagamos el bien a todos. No nos cansemos de hacer el bien. En definitiva, este proceso sinodal es para lo mismo, para volver al primer amor, para que la Iglesia sea lo que tiene que ser. Dialogamos desde nuestra identidad, que nos ayuden también los no creyentes, para estar a la altura de lo que tenemos que ser. Es una vuelta al primer amor, igual que la cuaresma. Decía el Papa en este mensaje, no nos cansemos de hacer el bien, no nos cansemos de orar. Jesús nos ha enseñado que es necesario orar siempre, sin desanimarse. La oración, la limosna y el ayuno. No nos cansemos de estirpar el mal de nuestra vida. Que el ayuno corporal, que la Iglesia nos pide en cuaresma, fortalezca nuestro espíritu para la lucha contra el pecado. La oración, el ayuno y la limosna. No nos cansemos de hacer el bien en la caridad activa hacia el prójimo. Durante esta cuaresma, practiquemos la limosna, dando con alegría. Papá sabe que nuestro enemigo es el cansancio. Una vez nos contaba que hay un cansancio de la gente, que hay un cansancio de los enemigos, y que puede haber un cansancio de nosotros mismos, que estemos hartos de nosotros mismos. Por eso, dice también en este mensaje, no nos cansemos de pedir perdón en el sacramento de la penitencia y la reconciliación. Sabiendo que Dios nunca se cansa de perdonar. Es decir, quitemos el lastre a través del sacramento de la penitencia de lo que nos cansa. Y corramos otra vez en ese seguimiento al Señor con toda la Iglesia. Claro, este año la cuaresma está marcada por la lucha por la paz. Este llamamiento terrible que ha hecho el Papa a creyentes y no creyentes. Jesús nos enseñó que a la insensatez diabólica de la violencia se responde con las armas de Dios, con la oración y el ayuno. Por eso quería que el día del miércoles de ceniza lo dedicáramos íntegramente a la oración y al ayuno por la paz. Luego ha seguido diciendo el Papa que la mediación de la Iglesia es importante. Él también está mediando con otros líderes religiosos de los países en conflicto y está hablando de corredores humanitarios que ojalá puedan llegar hasta nuestra vitoria, nuestra álava, nuestra diócesis, hombres y mujeres que necesitan por fin la paz. Pedimos con insistencia. Esta cuaresma está marcada por la paz en Ucrania y ahí queremos nosotros centrarnos también en nuestras comunidades y en nuestras pobres iniciativas de todo corazón. Que cunda cuaresma. La Iglesia de Jesucristo